Saludos amigos y amigas del canal de la receta de los hortelanos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer con esta estupenda coliflor una receta muy muy sencillita, vamos a hacer coliflor al ajillo. Vamos a ver cómo se hace. Para nuestra receta de coliflor al ajillo solo necesitamos una coliflor de nuestro huerto, ajo, vinagre, sal y aceite de oliva. Vamos a cortar nuestra coliflor en arbolitos y las vamos a cocer en agua salada. Ya está el agua cociendo así que vamos a ir poniendo nuestros arbolitos de coliflor en la olla. No las vamos a dejar cociendo mucho tiempo, solamente hasta que se pongan un puntito así al dente porque después las vamos a saltear también nos interesa que estén duritas. Así que vamos a esperar a que se pongan en su punto y continuamos con la receta. Mientras nuestra coliflor va marchando vamos a ir pelando y picando unos ajitos. Ya tenemos nuestra coliflor cocida que ha quedado bastante enterita, los ajitos picados así bastante gruesos. Hemos puesto una sartén en el fuego y vamos a poner un fondito de aceite. Y ahora vamos a dorar, vamos a dorar aquí los ajitos. Ahora que ya nuestros ajitos han tomado color le vamos poniendo la coliflor y lo salteamos todos juntos. Y ya está listo así que los vamos a poner ahora en una fuente. Hacemos ahora una sencilla vinagreta con un poco de sal, vinagre y aceite de oliva. Y lo batimos, lo mezclamos todo muy bien. Y para terminar pues regamos nuestra coliflor con esta vinagreta. Pues aquí la tenemos lista nuestra coliflor al ajillo alineada, una receta muy rica y muy sencilla de hacer. Lo importante es cogerle el punto de la cocción porque si se os pasa en la cocción es mejor poner la coliflor en la bandeja y después ponerle el aceite con el ajo por encima y el aliñito para que no se le sacan tanto. Bueno espero que les haya gustado la receta, es muy sencillita y muy rica. La podemos tomar como tapita, plato único, como una guarnición. Así que si les gustó la receta por favor deditos arriba, dejen sus comentarios abajo, compartan el vídeo con sus amigos que seguro les va a encantar. Y por favor si no se han suscrito aún al canal, háganlo que me daría mucha ilusión. Hasta el próximo vídeo, chao, adiós. Coliflor al ajillo, coliflor de nuestro huerto, ajo, un poquito de vinagre, sal y aceite de oliva del bueno. Una receta riquísima.